Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike Y como estáis viendo tengo un nuevo arma en mi inventario Un arma que tenía mucha gana Ya sabéis que yo me encanta de AK, ¿vale? Pues me he comprado una skin de un AK Es una skin bastante barata Os la voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar cuánto vale y todo eso Y ya vosotros me decís Qué skins de AK tenéis vosotros Cuál me habéis recomendado También puedo seguir cambiándola, ¿vale? Puedo vender esta, comprarme otra Que valga más o menos lo mismo Y que sea un poquito mejor, ¿vale? Vamos allá, le damos a inventario Y ahí está nuestro AK En realidad estará en la miniatura de AK No sé por qué he hecho tanta mierda Línea roja, ¿vale? Línea roja con estas pegatas Que me gustan bastante Me habéis gustado que todas fuesen De esta, ¿vale? Que ahora no me acuerdo Fanatic No me acuerdo de qué equipo es Face, no No creo que es Porque Face tiene más colores Tiene amarillo también Entonces no me acuerdo, ¿vale? Pero no he encontrado ninguna Que tuviese las cuatro De esta pegada, ¿vale? Entonces me encontré que estas tres Estas tres y esta Le quedaban muy bien, ¿vale? Y era la que mejor se veía, ¿vale? En bastante desgastado Y se ve bastante bien, sí Aquí tiene algún fallo En el gatillo Aquí también Y en la parte de adelante Sí que se ve un poco Peor Y después por detrás Donde el AK tiene Para meter la primera bala Que es El de este que le echa para atrás, ¿vale? Que no me acuerdo Como se llama ahora mismo El cerrojo puede ser No me acuerdo No creo que sea el cerrojo, ¿vale? Pero bueno Eso también lo tiene un poco Como Un poco estropeado Pero el cargado se ve muy bien Para estar en bastante desgastado Estuve comparando Con muchísimas AK Que estaban bastante desgastados Y un poquito más caras Y la verdad Es que El cargado estaba Destruido, ¿eh? Y en esta Se ve muy bien El cuerpo Esta parte del cuerpo Se ve muy bien Pero que muy bien Y me gusta Y en esta parte de adelante También Solo que ahí tiene un fallillo El gatillo Y lo de atrás, ¿vale? Y aquí detrás También Es la culata Que eso no se ve Cuando está jugando Pero bueno Ahí se ve Ahí está comido el color Y esto está un poco más Como un poco más destrozado, ¿vale? Y ahora Vamos a jugar una partidilla Con este acá Así que Vamos allá Bueno, chavales No he enseñado cuánto valía Se me ha olvidado Pero ahora Y para lo enseñar Es que me estaba acordando Mientras estaba buscando partida He estado jugando en De estos de los rehenes En el grupo no activo Pero la verdad Es que era un poco aburrido Porque digo Vamos a cambiar un poco de mapa Pero Era un poco aburrido Uy Era un poco aburrido Ya que solo jugaba Contra bot ¿Vale? Y digo No voy a No voy a traer una partida Que estoy jugando solo Contra bot Y eso es Muy aburrido Entonces prefiero traer Dudo Que sé que hay gente Bueno Pues Me picaba la pierna Él me ha dado un tiro Yo le he dado otro Yo le he hecho 17 O 27 No me acuerdo ahora Y él pues me ha quitado Toda la vida ¿Vale? Así que venga Vamos allá Ahora os enseño Enseño el precio y todo Mirad como se ve Yo creo que se ve bastante bien ¿Vale? Para estar en bastante En algo desgastado ¿Vale? En field test Por si lo buscáis en inglés O algo Habéis visto Esto es lo que os digo De atrás ¿Vale? Mirad ahora detrás Habéis visto Ahí a donde Cuando recarga Eso El cerrojo ese Pues Eso es Lo que tiene también Un poco más de trozado ¿Vale? Pero Mirad que bien le quedan Las pegatas Tío Me gusta Ese contraste de color ¿No? En plan Una que es bastante Clarita y brillante Y las otras tres Que son como un poco más oscuros Y le da otro toque de color ¿Vale? Entonces está bastante bien Me gusta Me costó bastante En decidirme También me quería comprar La Orbi Y no sé qué Esa que es nueva En la nueva caja ¿Vale? Pues eso También me estuve mirando A ver si me la Bueno, bueno, bueno Me he cambiado También estaba mirando A ver si me la compraba Madre mía Olivia Por favor Déjame Ese tío No está jugando Ese tío No estaba jugando Ya solo me faltan Cuchillos Guantes No, broma Ahora también En mi desktop También le falta Un poco de AWP Pero bueno Como todavía no juego Mucho con la AWP Me da igual Tenerlo o no tenerlo Yo quiero tener Skin De las armas Que más utilizo ¿Vale? Y no son skins muy caras ¿Vale? Por ejemplo De la M4 Tengo La de M4 Malvado ¿Vale? Que es bastante barata Y de las baratas La mejor La verdad Vale Y se va con el autonub Me importa poco Me va a venir uno detrás ya Pero bueno Matamos este Y ahora vamos a poner El que viene aquí Ahí estamos Eh No le he dado en la cabeza Solo se veía pecho y cabeza ¿Eh? Pues le he hecho tres balas Y ninguna en la cabeza Pues vale Si tú lo dices Mis dos compañeros Ahí van a caer ¡Wow! Madre mía El impetus ese, ¿no? Corriendo ahí ¡Pupa! No ha parado de correr En todo el rato Y me la ha pegado Bueno Hay gente que sabe utilizar La deagle Yo no sé Que hace compañero Tío Me ha asustado como mucho Me ha dado un mochón No sé quién hay aquí No estoy concentrado mucho En la partida Pero bueno De igual Tampoco no hace falta Que se concentre uno en esto Entonces más que nada Para pasárselo bien Ver el arma Que es lo más importante Ver el arma Lo bonito que es Me gusta mucho Yo para esas cosas Tardo muchísimo en elegir Y todo Porque sé Pues no es en plan Que me sobre mucho el dinero Y todo eso Entonces Me gusta elegir Una cosa Que sé Que me va a gustar Y que sé Que la tengo Que tener Bastante tiempo Bueno La puedo ir cambiando ¿No? Bueno tío Estoy empanado Tío Estoy hablando Y estos respawn De verdad Y de verdad Los tíos que disparan Más rápido con la deagle Que yo con una K Me ponen como Un poco nervioso Y estos respawn Que reaparezco Entre dos Esto ya Estoy flipando más Todavía Con los respawn No me dejan Justamente Me disparó Uno de atrás Tío Vale Tú mueres Pero tío Ningún Treinta Treinta y ocho En dos Cuando solo se le ve La cabeza Bueno 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 Es que los respawn Que hay aquí De verdad Eso sí Sin calentar Y sin nada Un poco Se te va como el aim ¿No? Bueno Impetus ese Hablando Vamos a ver Que tal Bueno Pues nada A tomar por ¿Por qué ¿Por qué vamos Todo el equipo Junto? Impetus ese Es canario Se le ha notado Un poco al hablar Nada más Un poco Si yo no doy No sé si No sé No estoy dando una mierda A ver 17 de ping No No Ni tan mal No sé ¿Por qué no No entro las balas Ni nada? No hago daño Vale He matado Al impetus ese Madre mía Lo que le ha gustado A mi compañero Mataba a este Y no estoy apenas Concentrado Pero bueno Vamos allá Vamos a intentar Remontar un poco Vamos a intentar Hacer unas cuantas Fajas más Y ya está Yo solo En realidad Era solo para enseñar El arma Me cago en la ley 5 ¿Dónde le he dado? ¿Dónde le he dado? Decidme vosotros Dónde creéis que le he dado Porque yo Solo le veía la cabeza La verdad Venga Vamos a Vamos a Remontar un poco La partida Ahí estamos Buah La que me ha pegado Tú Este hombre Le estaba costando Trabajito matar a ese Vale Ese muerto Enseñamos nuestro cuchillo De mantequilla Por ahí Ese muerto también Hay otro más ahí Ese muerto Hay uno aquí Oh Qué mal tío No lo había visto Vaya record de mierda Tío Vale También Vale Venga Vamos a remontar un poco aquí Porque si no Esto Se nos va de la mano Muy bien Que estemos de risa Y todo eso Pero Tampoco ese plan De dejarnos humillar Eh Ahí hay un tío Ya Y había reaparecido otro No sé cuándo le he metido Porque no me dice el daño Pero bueno Vale Y ahora el otro Que tendrá que venir O no viene No No La han matado ya Vale Eh Hay otro Venga Ya te había visto Crack Vale Estaba clarísimo Que el impetus ese No iban a matar Uff Vine por aquí tú No le he dado Ninguna bala tío La olivia esa Me está poniendo Nerviosa Uy Vaya gallo ¿no? Bueno gallo Ahí ha salido todo El puto corral Madre mía tú Ahí están Lo tengo a la izquierda Y por detrás Izquierda 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 Hay más Allí Vale Paso De mi compañero Se lo dejo ahí Que el aim No lo tengo yo Y Están aquí Bueno tío Estaba yo tocado Me ha matado de una bala Han hecho 91 Y me ha matado Estaría yo tocado o algo ¿no? Por corta no viene nadie Seguro 3 2 1 Ya No Ahora seguro que avanzo Ahí estamos La avanzada Y la avanzada De él también Muy bien Muy bien No me ha dejado Matar a la Olivia Esa la tenía Ya Bueno Al final Se ha remontado Un poco 34 26 Al principio Desde que estaba Hablando mucho Y todo eso Pues la verdad Es que La concentración Se ha ido un poco Como al Susu Pero al final Hemos quedado bastante bien Oye oye No quiero otra partida Se me mete en otra Que no quiero Que quiero enseñar El precio del arma Ya os digo Me ha costado Me ha costado Uy Me ha costado 5.45 exactamente En una página Que estaba de descuento Y todo eso Si queréis saber Que página Decidme en los comentarios Yo os lo digo Vale Pero ahora mismo Da igual Para que os voy a decir La página No Después Aquí en el mercado Aquí en el mercado Si cuesta más cara Es que de todas formas Estaba de descuento En la página Y en realidad Cuesta lo que cuesta aquí Vale Cuesta 6 6 y pico Vale Ahora mismo Está en 6 La última Que se ha vendido Me gustaría saber La última Que se ha vendido La última La última En 6.81 Puede ser Que se haya vendido Creo que si A partir de 6.81 Pues por ahí Vale Está entre 6.07 Según Según Todo Vale Según Como tenga El 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 Índice De 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 Y todo eso Pues Según eso El numerito Que hay ahí Debajo Puede estará Más cerca Del 6 Si es mayor El número Y Más cerca De 7 Euro Si Está Más 0 Si tiene Más 0 El número Pero bueno Ya está Espero que haya gustado El arma La verdad Es que Está muy Bonito Vale Para lo que es Para una Línea roja Algo Desgastado La verdad Está muy Guay Así que Espero que haya gustado Decirme a vosotros Que quienes Tenéis Y bueno Enseño La equine Que tengo Pero esta Ya Si sois Antiguo En el canal Habéis visto Que tenía Esta Vale Antes Tenía otra P90 Que la cambié Tenía Otra UMP Que también La cambié Por esta Yo Es la M4 Siempre He tenido Esta La De ahí Mío Malvado Que la Verdad Es la Más bonita Y esta Si que Se ve Muy bien Vale Había En damio Con muchas Sacas Y todo Eso Esta La tengo Recién Fabricado Y la Verdad Es que Me gusta Así Queda Más Lo dicho Espero Que haya Gustado Y nos Vemos En el Próximo Vídeo Adiós